¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que voy bien, yo soy Maffer y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien, como pueden ver el día de hoy no estoy normal, bueno, nunca estoy normal. Siempre soy rara, pero el día de hoy estoy disfrazada y bueno, intenté hacer una versión de la viuda negra, o sea, vi muchos maquillajes en internet y eso me pareció muy interesante. Me gustó mucho probar algo diferente. El año pasado yo me disfrazé de viuda negra, pero creo que no se compara en nada con lo que hice ahorita, creo que me gustó más esta versión. Y pues aparte yo tenía como algunas cosas, entonces está padre, entonces yo les voy a enseñar el día de hoy a cómo disfrazarse de viuda negra. Es bastante simple, realmente lo que es más complicado es el maquillaje, la ropa es como que súper fácil de conseguir, solamente necesitas un vestido negro y ya. Entonces está súper fácil y pues si quieren aprender a disfrazarse de viuda negra, síganme viendo este video. Yo comencé poniéndome pintura blanca, eso ustedes lo pueden sustituir por una base muy muy clarita para que las haga ver más pálidas de lo que deberíamos. Y solamente lo puse cerca de toda mi cara, mis oídos y también por donde empieza el cabello y lo difuminé muy muy bien. Después me puse un poco de polvo compacto para que no me viera totalmente blanca, sino como que agarró un poquito de color. Y después tomé una sombra color rojo que ustedes lo pueden sustituir si no tienen con algún labial y lo voy a poner en mis párpados y también por abajo de las pestañas inferiores. Y lo voy a difuminar muy muy bien, no importa que no quede nada perfecto, así es como que se vea que no tenemos como los ojos rojos de haber llorado tanto. Después me delineé los ojos como normalmente lo hago y también me puse delineador por la parte de abajo como para enmarcar la mirada y que se me vieran los ojos un poco más intensos. Ahora me voy a enchinar las pestañas, igual como lo hago de costumbre y después me voy a poner rímel, que yo la verdad es que me puse mucho mucho rímel porque me gusta mucho como se ve el efecto de los ojos tan dramáticos. Después tomé un delineador muy muy grueso y empecé a hacer líneas que van desde mis ojos hasta mis mejillas, líneas un poco gruesas y después unas muy pequeñitas. Y bueno esto es solamente como para dar el efecto de que estuvimos llorando y como que se nos corrió todo el maquillaje. Ahora yo con un labial permanente o bueno indeleble me lo puse como de costumbre, es un labial rojo y bueno espera que se secara porque el mío tiene que estar bien bien seco como para que dure mucho y sea totalmente indeleble. Aquí les va un tip, solamente vamos a frotarnos la cara por encima de las líneas que acabamos de dibujar para que el maquillaje se vea como que ya un poco pues pasado. Y después con un labial negro me lo puse encima del rojo que ya habíamos puesto, esto ustedes lo pueden omitir si es que tienen algún labial de color vino o así como un rojo quemado para que se vea del mismo tono, pero pues ya no tenía así que usé estos dos. Y bueno yo para el disfraz solamente me puse un vestido negro que ya tenía de hace un año que de hecho si lo compré como disfraz de viuda negra, venía con el sombrero, con unos guantes y con un antifaz pero esos casi no lo uso. Y me puse una blusa de manga larga muy delgadita, unos zapatos de tacón y pues el sombrero que ya venía incluido pero creo que hoy en día lo pueden encontrar muy fácilmente ya que pues es la temporada. También esta es otra opción, yo solamente me puse un vestido negro que es un poco más corto y es un poco casual, entonces esta también puede ser una opción como para si no te quieres producir tanto en tu disfraz, es algo también que se ve muy muy padre. ¡Suscríbete! Si les gustó este video ojalá que también les gusten los próximos que voy a hacer que van a estar más interesantes, entonces pues nos estaremos viendo muy muy pronto. Los quiero mucho, les mando muchos muchos besos, bye.